Una trojita coloradita rumba a dos citas de Donizá Es tironera como cualquiera nunca se queda ni aquí ni allá Hay muchas gentes que son sus clientes y de repente la oye empitar Sale el pasaje con su equipaje que va de viaje, va en patera Pasa volada la condenada, va bien cargada, va pa' Terán Vuelve en la tarde con el compadre y la comadre de Donizá Es muy buen coche pa' andar de noche, le hablan el cloche sin rechinar Porque a su dueño no le da sueño y con mucho empeño la sabe a riar Por compostura ya no se apura y no le dura sin trabajar Y tan fierrito poco a poquito y muy prontito la vuelve a armar Y Vitorina que es cosa fina en la cocina la has de encontrar Está guisando y está torteando y está esperando a Donizá Pasa volada la condenada, va bien cargada, va pa' Terán Vuelve en la tarde con el compadre y la comadre de Donizá Es muy buen coche pa' andar de noche, le hablan el cloche sin rechinar Porque a su dueño no le da sueño y con mucho empeño la sabe a riar De la tarde con el compadre de Donizá De la tarde con el compadre de Donizá Música ¡Gracias!